Muy buenos días, somos RSCine nuevamente y esto es, vamos a hablarles de uno de nuestros libros favoritos, Peter Capusotto Fantástico, creado por Diego Capusotto y Pedro Saborido, los encargados de la serie de, va, del programa de televisión cómica Peter Capusotto y sus videos. En este libro se parodia un episodio entero con diferentes sketches de personajes nuevos, personajes ya conocidos como Mickey Vanilla, y se describe cada uno de estos sketches de una forma muy cómica, como un cuento para chicos, básicamente, como verán hay mucho espacio entre lo que es la letra y el vacío del libro, el cual tiene un tamaño enorme, gigantesco, vamos a compararlo con nuestro mini Deadpool, para que vean el tamaño que tiene, bastante copado. Vamos a ver algunos de sus sketches que tenemos acá, por ejemplo, na 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 na, na 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 na, evento psicológico infantil, tenemos niño subido de una calesita, una idea de lo que puede ocurrir en el futuro, tenemos nota pudorosa, vamos a adelantarnos un poco más, a ver si leemos un poco, tenemos breves apuntes sobre tres experimentos justicializados, oa, justicialicos, no me acuerdo. ¡Ah! Las razas son como las bebidas alcohólicas, se mezclan caen mal, ¿sí? Este es Mickey Vanilla, en Nazi a las estrellas. A ver si podemos ver algo más, o si no, leemos rápidamente. A ver, solo le pido a León, solo le pido a Dios. ¡Ah! Tienen este tipo de publicidades también, Santa Lucía. ¡Cacho! A esa mina le dicen Bertolete. ¡Oh! Un montón de chistes malísimos para la ocasión. Tenemos a Pomelo, sí, hay un capítulo sobre Pomelo. Hay uno que te habla sobre la mente. Los recuerdos como búsqueda de la inspiración. Todo lo que ustedes ya están acostumbrados a ver en el programa, que ya tiene un montón de videos, o sea, de episodios cargados en internet, lo pueden encontrar en este libro, El Lado Oscuro de Ushuaia a la Kiaka. Son todas historias totalmente irreverentes, totalmente fantásticas, totalmente impredecibles. Ah, el del corazón no me gustó tanto. Pero, sí, vamos a cambiar de mano, ya que estamos en las últimas páginas. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos, dice el Dr. Hernández M. Muchas veces, problemas menores nos llevan a padecimientos y preocupaciones que vistas por un tercero son totalmente banales y exageradas. Por ejemplo, ¿tenés un problema? Te dejó una chica. La ruptura de un amor siempre es triste. Eso te pone mal, pero sos joven. Y si te fijás la cantidad de horas de tu vida que te la pasás estudiando y después trabajando nada más que para asegurarte la subsistencia que no van a ser más que horas entregadas en tu vida para que otro haga mucho más dinero que vos, cosa que venís haciendo desde hace años y vas a hacer por años hasta que te jubiles, no es tan grave que una chica no te dé bola. Son horas que jamás vas a recuperar. Ya perdiste la adolescencia en el secundario. Un lugar horrible donde te modelan el cerebro para que seas útil al sistema con esa enorme mentira que es la educación. El libro Dr. Hernández M. No te hagas problema. Es este tipo de chistes que cargan todo el libro. Extraña predicción. Hace experimentos bancados por Paul McCartney. Si sos fanático de los Beatles, este te encantará. Aunque es una historia bastante breve. Ya estamos llegando a las últimas hojas. ¿Por qué el insulto? Creo que esta historia estaba buena. A ver... El lupite de este wing izquierdo es gracil. Contoneado y turgente. ¿Cuál es su secreto? El culabuero lo revela. Nada más allá de mi desempeño en tal o cual partido, siempre me destacó por la belleza de mi trasero. Y todo gracias a Bulo Creme. Crema suavizante. Ay Dios, este tipo de publicidades me mataban en la serie. Y hay un par de hojas en blanco para que las firmes. Acá tenés una foto de Pedro Saborido. Una de Diego Capusoto. Kentucky Juan Fitzgerald. Quien pa' descanse falleció en el día de la leche. Ah, un chiste sobre avisos fúnebres. En fin. Non mi PH, Cuesto Mondo, Chenón, Porta Fantasía, Adreno Calentano, Il Riverer. Este tipo de libros realmente me matan de risa. Se lo recomendamos si lo encuentran en alguna librería de corrientes cuando todo esto pase. Cuando todos los negocios estén abiertos nuevamente. Y realmente, sos fanático de la serie, conseguilo. Y fíjate si te lo puedes firmar. Nos vemos en una nueva edición de RDS Cinema Tutino. Bla, bla, bla. Esto no es un noticiero, pero igual nos veremos nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!